hoy nos encontramos con Aibar y Floki y apenas es la tercera vez más o menos que salimos con Aibar con la correa entonces queríamos aprovechar y enseñarles ciertos truquitos que uno puede hacer para que esa experiencia sea un poquito más fácil. Ustedes que conocen a Aibar lo han visto en las transmisiones en vivo lo han visto en los videos saben que no es tan motivado por comida o por juguetes sino que más bien los instintos que lo motivan a él son la cercanía con su mano y también la dinámica de estar en manada entonces a veces cuando uno empieza con la correa ellos como que se traban se pegan no quieren seguir caminando están fregando con la correa entonces teniendo en mente que a Aibar le gusta estar en manada y con uno pues con un perro como ejemplo aquí tenemos a Floki pues a él le va a gustar decidirlo entonces se nos hace un poquito más fácil de comer esa experiencia de estar caminando con ellos verdad de manera especial pues cuando están cachorros como les digo como les digo se pegan a veces no quieren se sienten incómodos porque es un concepto diferente entonces al estar con otro perro él va a ser un poco más libre va a querer seguir a este perro etcétera si no tienen un perro ejemplar pues como les digo si su perro es motivado por la comida sostener comida para así estarlo que ellos sigan la comida no eventualmente dejan la comida sino con mi juguete conseguir el juguete Aibar cuando salgo con él solito a veces eso es lo que queremos evitar obviamente ahorita está haciendo sol pero a veces ellos no quieren caminar entonces lo que vamos a hacer es vamos eso let's go entonces ya ven no quería pero con un perro ejemplar pues ya él va siguiendo este ejemplo y es más fácil para él sí entonces si su perro es motivado por la comida tengan comida, si su perro es motivado por juguetes tengan juguetes si su perro es motivado por la presencia suya o por la estar con manada o tienen otro perro que ellos puedan seguir o simplemente con la presencia de ustedes eso va a ser lo suficiente para que ese perro aprenda a caminar no es a la perfección obviamente, no, apenas es la tercera vez que vamos saliendo con él pero eso que vimos allá atrás que no tenía que seguir caminando pues queremos evitar eso y una manera es con otros perros o con comida o simplemente con un juguete y así hacer esa experiencia algo positivo, que él pueda asociar la correa a algo positivo a paseos, a un buen tiempo con mi humano, verdad? Guarifamilia si esta información les ayuda, esperamos que si, le dan un me gusta dejen en los comentarios que edad tiene su cachorro, como hacen para caminar con ellos y si tambien les cuesta, como les cuesta un poco a Aibar como siempre, somos un Dragner Nicaragua, nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de gente posible brindando la información útil, para que así puedan tomar decisiones que mejoren las relaciones con su mascota de su vida éxitos, bendiciones y hasta la próxima en Nicaragua brillando bajo el sol que nos abraza se trían los ronco aires, con fuerza y gran confianza en el jefe del Bon Ragnar se vive la tradición perros de pura raza, son orgullo en el corazón a Aibar, son orgullo en el jefe del Bon Ragnar, son orgullo en el jefe del Bon Ragnar